Déjenme decirles que en este día, hoy nos... Primero quiero saludar a todas las mujeres. La verdad, los hay de distintos ámbitos. Mujeres muy importantes de la vida pública. Desde ministras de la Corte, magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Federal Electoral, a la vicepresidenta, la mese directiva, la Cámara de Senadores, diputadas, legisladoras, titulares de organismos autónomos, también están quienes no son mujeres, que son titulares de organismos autónomos que están aquí acompañando esta celebración del Día Internacional de la Mujer.